Beto, aclarame algo, porque me estuve metiendo en algunas páginas, me pasan un video y veo a un muchacho igual, muy parecido, con la camiseta de Lanú festejando el campeonato obtenido por el Granate. Decime algo. Igual no, porque la verdad que el loco es un poquito más feo, me parece. Sí, no, no, me contaron, lo vi, pero... ¿Lo viste? Sí, sí, me asusté un poco, porque digo, ¿qué hago ahí? Pero nada, no, lógicamente que no soy yo, que quede bien claro que es lo último que haría en mi vida, es el partido que espero, desde el día que se fue el Laucha, lo primero que hice fue mirar el Fisto, de cuando jugábamos contra Lanú, y te puedo asegurar que soy el que más le quiere ganar a Lanú, más que cualquier hinchado en el final. ¿Era parecido a mucha gente, te lo dijo o no? Sí, varios, en realidad el que me conoce sabe que no, que no hay chance, por más que sea parecido, me impactó porque es igual, lo voy a buscar, ojo. Hay que buscarlo, ¿no? ¿Y no dicen que en algún lugar del mundo hay un doble nuestro? Bueno, no te atacan mal, hijo de puta madre, lo tengo que ir a buscar, escuchame, lo tengo cerca. Lo saca ahí encima con la camiseta de Lanú. Y como te dije recién, es algo que esperé toda mi vida, jugar contra ellos, y no le faltaría el respeto a la gente de Banfield nunca, así que tranquilo que no soy yo.